Aquí tenemos la granada de sanar, la granada casera Vamos para la prueba de detonación Estamos aquí en el campo, ya se la prometí, tenía tiempo ya guardada con ella Y vamos a ver qué tal si está operativa Este fue el talao que dejó la explosión Ya se ve el rumbo saliendo de la tierra así, pero detonó con fuerza, ¿verdad? Este fue parte de lo que yo Si hubiese aguantado todo esto con la mano Si hubiese ya bueno No me queda resuelto No está por ahí la espoleta No es otra más Necesitamos la espoleta No es otra vez en el 2 Pues esto fue todo Bueno muchachos Estaré haciendo una bomba así, pero más poderosa Esta fue la de prueba Y se vio que sí resultó Pero al menos dejó un área grande y dañada ahí No está la espoleta por ejemplo No está la espoleta No está la espoleta por ejemplo